Renovar o morir ha sido para los hermanos Carvajal la frase que da vueltas en su cabeza en busca de alguna alternativa para que su puesto de revistas y periódicos siga a flote en el mercado municipal de Hermosillo. Hace 80 años se fundó el puesto que ya forma parte de la historia del centro de Hermosillo, pues representa uno de los negocios más antiguos en el corazón de la capital sonorense. Su padre, Roberto Acopo Carvajal, abrió la tienda de revistas en 1940 y dedicó su vida al negocio hasta sus 82 años cuando falleció a causa de una enfermedad que atacó sus riñones. Héctor Alonso Carvajal, uno de los hermanos que ahora se hace cargo del puesto en el mercado municipal, contó que su padre es recordado como uno de los personajes más emblemáticos del centro y los clientes de antaño acuden con frecuencia en busca de las lecturas clásicas en libros y revistas que todavía se conservan en la tienda. Es que estaba muy relacionado, por ejemplo, con la venta de periódicos y pues en esa época la revista se vendía mucho y hasta hace poco que ya dejó de la revista hacer negocio. No, no, pero era un gentío, muy bien iba aquí este negocio, gracias a Dios. Vendió muy bien, pero muy bien. Pero súper bien. El famoso Acopo Carvajal hizo del puesto de revistas uno de los negocios más visitados del centro y logró con ello dar sustento a sus siete hijos. En 2004, don Roberto Acopo falleció y los locatarios del mercado municipal le dieron el último adiós en un homenaje de cuerpo presente en la tienda de periódicos y revistas. Inclusive aquí lo trajimos, aquí le dimos su último paseo aquí en el mercado, todo muy bonito, lo metimos con el féretro a darle la vuelta y todo el mundo nos dio un gusto tremendo, todo el mundo aplaudiéndole. Pese a que a la fecha conservan el legado de su padre de servir y tratar bien al cliente, los últimos años se han visto rebasados por la tecnología y cada vez más las personas sustituyen el hábito de la lectura física por la virtual, señaló. Pero llegó el día en que ya la tecnología rebasó a la lectura ordinaria, ya todo el mundo lee un libro en un celular y ha ido bajando, ha ido bajando. ¿Cómo le han hecho para sobrevivir, para seguir a flote en este momento? Ahí sigue poquita gente visitándonos, ya vamos a ver qué renovar, irle, pues metiéndole nuevas cosas. Con imágenes de Juan Francisco Salazar, Mónica Miranda, Meganoticias. Gracias.